Bueno, yo me llamo Marcos Ignacio Miranda Hernández, pertenezco a la comunidad Cerro Verde, es para presentar las plántulas o el vivero que se elaboró con el fin de sembrar y clasificar las clases de matas que para el futuro nos va a servir a nivel departamental o comunidad, ya que este programa de CINCHE ha sido muy interesante a nivel departamental.